¿Quién ha dicho que las fiestas de verano se han terminado? Que no, que no, que ya se las aseguramos nosotros en la Ocho Ávila, que nos recorremos muchos de nuestros municipios para que ustedes lo vean. Nos encontramos en Pedro Bernardo, en las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz. Por lo tanto, bienvenidos, que aquí todavía continúa la fiesta. Por lo tanto, les decimos también, ¡Música maestro! ¡Música maestro! Con ánimo y ganas hay que encarar las cuestas de la localidad. El objetivo es llegar hasta el ayuntamiento, donde ya están esperando muchos vecinos. Abren el desfile los más jóvenes, con los cabezudos. Luego ya la música, el alcalde, con parte de la corporación municipal, y algunos integrantes de las peñas. Y como ya hemos llegado al destino, comenzamos con las entrevistas. Ya hemos llegado al primer punto de interés, que es la puerta del ayuntamiento. Ya han visto que al inicio de toda la procesión o la comitiva, pues estaban estos niños con los cabezudos. ¿Qué es lo que lleváis aquí? ¿Qué es lo que tenéis? Que ahora os lo habéis quitado, pero antes lo lleváis. ¿Qué son? Son uno o dos personajes de papel cartón, que se llevan todos los años en fiestas de agosto y de septiembre a ahora, los niños que se apunten. Y son distintos personajes, ¿no? Siempre de aquí del pueblo. Sí, y hay dos que son parecidos, que son Pedro Bernardo, que como el pueblo se llama así, son dos. Oye, ¿qué tal el verano? Mirad todos para allá, para que os vean en casa. ¿Qué tal el verano aquí en el pueblo? Pues bien, lo que hemos hecho ha sido... Mis amigos y yo hemos jugado al fútbol, luego por la tarde hemos estado en la piscina, y luego por la noche a disfrutar un poco en las fiestas, el concierto y todo eso. ¿Las camisetas de qué son? Contadme. De nuestra peña. ¿Cómo se llama? Los futbolísimos de Pedro Bernardo. Ah, eso por un libro, una película y demás, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido el verano de este 2018? Cuéntame. Muy chulo. Salíamos con los amigos por la mañana, por la tarde íbamos a la piscina y por la noche a disfrutar de las fiestas. Hay un protagonismo especial en este 2018, en estas fiestas de septiembre de Pedro Bernardo, y no es otra que Jaqueline Martín. Todos ustedes, todos vosotros la conocéis, atleta internacional con muchísimo palmarés, y a ese palmarés ahora, Jaqueline, hay que sumar pregonera. Bueno, pues mira, muy contenta de estar aquí, me lo propusieron y es mi primer pregón que voy a dar en mi vida, y muy orgullosa de que me lo hayan pedido y a ver qué tal sale todo. Normalmente los deportistas, y tú más, estás acostumbrado ya a hablar con los medios, a hacer entrevistas, a hablar de las previas, del post, de los resultados, pero esto yo creo que también tiene que imponer, ¿no?, el hablar a todo un municipio, pues eso, de un pregón de fiesta. Sí, me impone mucho y además te pones un poco nerviosa, es como todo, ¿no?, que son cosas que no estás habituadamente a hacerlas, pero bueno, como bien dices, estamos acostumbrados ahora con vosotros, por ejemplo, y bueno, yo creo que es un día de fiesta, el pueblo está volcado a ello y el recibimiento de momento ha sido maravilloso. Luego también por tu profesión, la provincia de Ávila, yo creo que la conoces perfectamente, todos ellos también te conocen por tus éxitos, es un poco más fácil en ese sentido. Sí, hombre, te sientes más querida, te sientes de la tierra, o sea, estamos aquí, soy ya casi un abulense más y muy contenta. Porque la gente ya está deseando escucharlo. En un día como hoy, vengo aquí a anunciaros el comienzo de vuestras fiestas, unas fiestas que llenarán de música, cánticos, algarabía y alboroto las calles del pueblo y que dibujarán una agradable sonrisa en cada uno de vosotros, desde los más pequeños hasta los más veteranos. Qué sensación más placentera es observar cómo se espera con impaciencia y cierto nerviosismo la llegada de estas fechas. Como cuando el otoño se encuentra a la vuelta de la esquina y ya refresca por las noches, es sinónimo de la cercanía y llegada de vuestras fiestas. Días como estos, que son propicios para reencuentros con antiguos compañeros, con familiares que hace mucho tiempo que no vemos, con amigos de la infancia. Y también para salir a la calle a disfrutar del pueblo, a hacer vida colectiva y disfrutar en comunidad, a empaparse de una tierra, unas costumbres y unas gentes que serán la mejor de las compañías para levantar el ánimo y vivir todos los festejos. Placa conmemorativa para el recuerdo y lanzamiento de caramelos, pero en todas las direcciones, así que cuidado también en casa, porque lo mismo os llega alguno. Ya hemos vivido el momento principal con las autoridades locales, con todo el público y la gente de Pedro Bernardo, y también un habitual de las fiestas de nuestra provincia, que es el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández. Había que estar en Pedro Bernardo, por supuesto. Hombre, había que estar y hay que estar siempre que se pueda. Es verdad que es uno de los puntos más alejados de la capital, pero a la vez más próximo, por varias razones. En primer lugar, por la cordialidad de sus gentes. En segundo lugar, por la belleza. Quiero recordar que es uno de los pueblos, se dice así de forma en general, más bonitos de toda la provincia. Y en tercer lugar, porque esta fiesta es una fiesta también que, como se decía anteriormente, da comienzo al curso. Es una fiesta que, de alguna manera, hace un barrido también de todas las fiestas que ha habido, de las múltiples fiestas que ha habido durante todo este verano, que yo he tenido la oportunidad de disfrutar y de la que, sinceramente, como delegado territorial, pues me siento muy enorgullecido de poder conocer a tantos saulenses, tantas tradiciones, tantos municipios y tanta riqueza como tiene nuestra vila. Más fotografías y momentos, con los niños, con los mayores. Siempre, siempre hay gente en Pedro Bernardo. Evidentemente, ahora hay menos que en agosto, pero alcalde de Isidro Blázquez, qué bonito es siempre venir. Yo siempre te lo digo, habitualmente, pero es que es así que en cualquier época del año, qué bonito. Bueno, si tú, cuando vienes, disfrutas, imagínate lo que estamos aquí todo el año. Porque Pedro Bernardo tiene el encanto de verano, primavera, otoño, o sea, siempre hay algo precioso en Pedro Bernardo. Ahora mismo ya, bueno, pues el clima es distinto, ya ha refrescado un poquito, ya la naturaleza es otra, los higos, las uvas, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero bien, siempre disfrutando en Pedro Bernardo. Siempre hay algo que te agrade, te contente, te contemples tú también, fenomenal, extraordinario. Y sobre todo, que todavía se mantiene la gente joven, aunque muchos nos han dicho ya que han empezado el colegio, pero aguantan esos días, o por lo menos hasta el fin de semana, para estar en Pedro Bernardo en estas fiestas en honor al Cristo. Sí, date cuenta que es jueves. Si esto, en vez de ser jueves, fuera mañana, esto estaba lleno ya completamente de gente joven, porque se desplazan a Pedro Bernardo. El fin de semana no se lo pierden. El fin de semana vamos a estar abarrotados otra vez, ¿vale? Y luego, sobre todo, que hemos tenido las fiestas de agosto, que hemos sido testigos todos, pero en septiembre también tenemos un calendario festivo y un programa de actividades, pues bastante variado, que llega hasta el domingo, con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra mañana, el día 14, pero hasta el domingo, como digo, tenemos actividades de todo. Sí, completamente. Empezamos con actividades, bueno, llevamos ya la novena, hoy es el último día de novena, y entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? a los religiosos primas sobre los festivos, pero mañana ya seremos otros, mañana es lo alegre, la diversión, el pasado los toros, la juventud, en fin, es otra cosa, pero no tiene nada que envidiar, quizás, en las fiestas de... Estas son otro tipo de fiestas, pero también muy íntimas y muy contentos de recibir a gente, porque viene con otras intenciones, a lo mejor en otras épocas recibes a muchísima gente, más gente joven, ¿no? Pero ahora son las personas mayores las que procuran venir y no perderse en su Santísimo Cristo de la Veracruz. Y que yo he visto, alcalde, que habéis tenido, si no me equivoco, con el hogar del pensionista de nuevo, juego en las siete y media del Borche y demás. Esta vez no he venido, no hemos venido, para no inquietar y no llevarnos el premio, que la otra vez estuvimos a puntito. Bueno, me parece que te estás echando unos faroles, ¿eh? Un poco, un poco. Yo creo que necesitas venir más para aprender un poco. Eso es verdad, pero que bueno que tenemos la tradición y luego, sobre todo, tenemos los días de después en la plaza, que sea el centro de todos, ¿no?, para reunir a todo el mundo. Sí, la vaquilla, luego las verbenas, los juegos populares, en fin, toda la juventud, y la novillada, claro, esta no hay que perderse la novillada tampoco. Pues, alcalde, Desi, muchísimas gracias también por recibirnos, como siempre, que vamos a continuar viviendo las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz y que solo nos queda mandar un mensaje a todos los que nos están viendo para que aprovechen un ratito de viaje, si bien desde la capital o desde cualquier punto aquí del Valle del Tietar para que se acerquen a Pedro Bernardo. Sí, efectivamente. Haz un paréntesis y no te lo puedes perder. Vuelve a Pedro Bernardo, ven a Pedro Bernardo, que seguro vas a repetir venir a Pedro Bernardo otra vez. Muchísimas gracias a vosotros también. Pues nosotros vamos a continuar, lo religioso tiene cabida, pero todavía, eso sí, nos queda fiesta antes de la misa. 13 de septiembre, por lo tanto, previa de la exaltación de la Santa Cruz, fiestas en Pedro Bernardo. ¿Cómo han vivido el verano y, sobre todo, cómo celebran estas fiestas? Yo esta fiesta la celebro con muchísima ilusión, porque es muy bonita. Llevo muchos años viniendo. Y con emoción, ¿no? Pues sí, bastante. Y el pueblo me encanta y todo, o sea, que es muy bonito todo. Pues eso es lo mejor que se puede decir, por aquí no quieren, pero por aquí sí. ¿Cómo han vivido este verano con multitud de actividades? Pues muy bien, lo hemos pasado muy bien y estamos muy contentas. Nos gusta mucho el pueblo, yo soy de aquí, y nos gusta mucho venir a la fiesta de Pedro Bernardo. ¿Qué es lo mejor que tiene el municipio? Porque el paraje natural, la gente, las tradiciones, ¿con qué se queda? A ver, yo me gusta todo del pueblo, ¿eh? A mí me gusta todo, no puedo decir una cosa, porque me gusta todo, ¿eh? Y sobre todo, lo que también nos llama siempre la atención es la cantidad de gente joven que hay. Eso a mí también me llama la atención, porque viene muchísima gente joven, ¿eh? Pero eso es bueno, ¿no? Por supuesto. Pues está, lo que hace falta es que vengan muchos. Eso es porque el relevo en las tradiciones, que lo vivan, que lo sientan y que luego lo mantengan. Luego lo mantengan, eso es lo principal, que lo mantengan. Bueno, ¿qué cree que es lo mejor que tiene Pedro Bernardo? Todo, 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 su gente, todo. Pues me voy aquí con el caballero. Le hemos dejado el último, pero no se crea que es el menos importante. ¿Qué tal el verano? Muy bueno, muy bien. La verdad es que es un pueblo muy bonito, un pueblo con alegría y es lo que vivimos. Eso sí, hay que coger fuerza para subir las cuestas, ¿eh? Eso sí. Pero como estamos acostumbrados no hay ningún problema. Pues nos vamos a ir con la charanga, que nos vamos de pasacalle, ¿le parece? Muy bien. ¿Cuántos años tocando el saxo? Pues desde los siete. ¿Nada más? Nada más. ¿Y ahora en esta...? 74, pues desde los siete suma. Que ya con los dedos sale solo, ¿no? Imagino. Que ya voy para enderezarle y no soy capaz. Ya ha cogido la forma. Más o menos. ¿De dónde son ustedes y cómo se llama vuestra agrupación? De Madrid, bueno, de Badajoz, de Arena de San Pedro, de Pedro Bernardo, de Montbeltrán, de la Villa. O sea, somos internacionales, uno de cada sitio. Pero sobre todo, con amor a nuestra provincia y en especial a Pedro Bernardo, ¿no? Eso sin ninguna duda. Eso es lo primero. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con el amor a nuestra provincia y sobre todo a nuestro pueblo, en primer lugar, y supuesto después la provincia y España y todo. Pues mientras ellos recorren muchas calles de Pedro Bernardo siguiendo la música, nosotros nos vamos preparando para acudir a la iglesia. También con protagonistas los van a ver enseguida Feliciano y David. Voy a empezar por David, porque siempre nos cuentan los detalles de la cofradía de la Veracruz, que siempre vive en torno a esta imagen tan venerada, David. Qué bonito es que todos los años se mantenga esta tradición. Bueno, pues desde el 1575, Roberto, pues venimos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Todos los 13 de septiembre y los 14 de septiembre, pues tenemos el día grande, ¿no? Lo que es hoy celebramos la víspera y mañana celebramos lo que es el día grande de nuestra fiesta. Volvemos aquí siempre con las capas, con las varas, no sé si tiene alguna denominación especial, cuéntanos un poquito los detalles. Bueno, aquí realmente no se llaman varas, son cetros y efectivamente tienen una denominación, por ejemplo, la que porta felines es la vara que corresponde al mayordomo de año. Hay tres varas de plata que se reparten entre el mayordomo de año, el alcalde y el escribano de la cofradía. Y luego, cuando todos pasamos por esos cargos, que son tres años, pues nos dan la cruz de madera, símbolo de nuestra entrega total a la cofradía, y a partir de ahora nos acompañará todos los días hasta el día de nuestra muerte, tanto la cruz como la capa. Por lo tanto, algo muy especial que guardar, que venerar, yo diría también, y sobre todo que estar orgulloso cada mes de septiembre. Claro, porque además pasa la tradición de padres a hijos, perdón, entonces aquí hay cruces, por ejemplo, pues como la que yo sacaré mañana, que tiene cerca de 200 años, y eso pues no deja de ser un orgullo, el poder pasear una cruz de tu abuelo, de tu tío, en fin, algo que es tuyo, que se siente como propio. Pues vamos a hablar de sentimientos, Feliciano. Yo imagino que muy contento por este año y por todo lo que llevas. Por toda la vida. Es un orgullo, es una satisfacción muy grande, muy grande, el ser mayordomo del Santísimo Cristo. Y ser mayordomo requiere una alegría grandísima. A ver, vamos a poner la vara por aquí para que te vean bien en casa, que se vea, que se distinga, lo que decías, orgullo, tradición y sentimiento. Sentimiento mucho. Sentimiento mucho porque es una alegría el ser mayordomo del Santísimo Cristo de la Veracruz. Es un orgullo. Y luego también, sobre todo, el mensaje que lanzamos siempre desde la Ocho de Ávila, que los jóvenes que sigan viviendo estas costumbres y que haya ese relevo, que no les dé miedo. Ese es el problema, que a la juventud les da como miedo y no deben, porque es, vamos, es lo más bonito que puede ser de una persona el ser el mayordomo del Santísimo Cristo de la Veracruz. Y él, mayordomo del año, aunque también lo es una mujer, es el encargado de ofrecer el agua al resto a su entrada para comenzar la Eucaristía. Los mayordomos ocupan los primeros bancos, al igual que al otro lado las autoridades. Los fieles llenan el templo, como ha sucedido en cada uno de los días de la novena. Una muestra más de su devoción al Santísimo Cristo de la Veracruz, que sigue muy presente en Pedro Bernardo. Pues de esta manera hemos vivido las horas previas al 14 de septiembre, festividad de la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz, junto al Santísimo Cristo de la Veracruz, aquí en Pedro Bernardo, con su gente, con su tradición y, como se suele decir, que sea por muchos años más. Hasta la próxima.